Yo te limpié un perico loro que cantaba en el vergel Mi güerita en las mañanas le llevaba de comer Yo te limpié un perico loro que cantaba en el vergel Mi güerita en las mañanas le llevaba de comer Mi perico se murió, mi güerita lo ha llorado Porque tiene el pico de oro y el popete colorado Mi perico se murió, mi güerita lo ha llorado Porque tiene el pico de oro y el popete colorado Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de peda, mi marchito corazón Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de peda, mi marchito corazón Mi güerita se embarcó para el puerto de San Blas Adiós mi juanita linda y hasta cuando volverás Mi juanita se embarcó para el puerto de San Blas Adiós mi juanita linda y hasta cuando volverás Adiós mi juanita linda y hasta cuando volverás